A dos de tres caídas, sin límite de tiempo. Esa es la frase que recorre la vida de nuestro invitado. Golpes, quebradoras, marometas, suertes, que le brindan la victoria y el cariño de su pueblo. Carístico, hoy in situ. ¿Qué tal? Mi nombre es Carístico, soy luchador profesional, me apodan el Rey de Plata y Oro, soy un luchador completo del Consejo Mundial de Lucha Libre, y estoy en luchador. Oigan, pues qué emoción, señores, señores, espero que estén totalmente listos para pasarle la toalla cuando esto se empiece a poner así medio canijo. Yo soy un poco ruda, pero yo creo que en sí, no le voy a llegar mi al tobillo aquí a mi queridísimo Carístico. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, bien, gracias por la invitación, Fernanda. Yo creo que, no creo, contento de estar aquí y pues dispuesto a todo lo que me preguntes. Ya dijo, ¿eh? Ya dijo. Yo no me rajo. ¡Ah! Eso es bien machista porque rajarse se refiere a los genitales de la mujer como diciendo que nosotras no somos valientes. No, una mujer es más valiente que el hombre, yo siempre le he dicho. Ah, ya vio. Decía mi padre que si nos aventáramos así en pareja, un parto él, un parto ella, un parto sí, nunca pasarían de dos hijos. El hombre nunca repetía. Oye, cuéntanos, Carístico, ¿cuántos años luchando? Ah, ya 18 años luchando. Ha sido algo muy, muy difícil, pero la vida de la lucha libre me ha recompensado después de tanto esfuerzo, tanta entrega, tanto entrenamiento, tanto estar preparándose arriba y abajo de un ring. Yo creo que contento de estar en este bello deporte que es la lucha libre. ¿Qué es lo difícil? ¿El entrenamiento, los costalazos a la hora de la verdad o las grillas? No, todo, todo. En la lucha libre todo es muy difícil, desde tu preparación hasta para poder entrar a trabajar en una compañía tan grande. Yo creo que es algo que todos tenemos un sueño, pero ese sueño siempre mucha gente te lo va a querer entorpecer y ahí tienes que echarle tú los kilos para poder ser alguien en la lucha libre porque envidia siempre va a haber donde sea. ¿Cuánto le inviertes o le invertías incluso cuando empezaste a crear el cuerpo? Porque todo se trabaja, todo, la mente, el cuerpo, y se requiere de muchos suplementos alimenticios. No, no, no está tan fácil. No, le sigo invirtiendo. Yo me puedo poner a hacer 10 horas de pesas diarias y pues no. Hace falta el entrenamiento correcto y los suplementos. ¿Cómo cuánto gasta un luchador así que empieza en todo este tipo de cosas? Es que no nada más es gastar económicamente, tienes que gastar hasta el cuerpo. Por eso, a ver, económicamente, vámonos por partes. Económicamente, ¿cómo cuánto salía cuando tú empezaste hace 18 años? Es muy difícil, porque antes yo pesaba 45 kilos. Yo cuando empezaba a entrenar lucha y ya empecé a debutar en luchas amateur, era muy difícil. ¿Por qué? Porque mide unos 69, pesaba 45 kilos. Es muy difícil que un luchador tan bajito y con poco peso, pues vaya a poder brincar a una empresa o vaya a brincar a ser profesional. Hay que aclarar algo, ¿eh? Es que antes sí se establecían las luchas por peso. Sí, por eso existen los campeonatos. Eso es muy... El ligero, el vuelte del medio, el semicompleto, el completo, el completo junior. Con alguien así que te lleva tres meses tu peso. Sí, entonces se invierte de todo. Tiempo, se invierte dinero, se invierte el desgaste físico del cuerpo, se invierte tanto. Yo creo que es muy difícil empezar y en el camino de la lucha libre siempre ha sido muy difícil, pero si te apegas a un sueño, te apegas a lo que quieres, lo puedes lograr bien fácil. Yo creo que nada más es echarle cerebro o echarle coco, como dicen, y apegarte a las reglas que tiene la lucha libre. Sobre todo que tiene una constancia de día a día. Yo entrenaba tres veces al día. Yo entrenaba a las 7 de la mañana, de 7 a 9, luego de 3 a 5, y luego de 7 a 10 de la noche. ¿Pero eso se puede sin que te comas tu propio músculo? Sí, eso quema. Eso te quema automáticamente. Estás haciendo todo el día cardiovascular. También tengo, pues, mi metabolismo está muy acelerado. Mi metabolismo... ¿Por qué? Porque lo acostumbré yo así cuando entrenaba tres veces al día. Ahora nada más entreno pesas, entreno lucha y hay que invertirle a la comida, hay que invertirle a la proteína, hay que invertir a los aminoácidos, hay que invertirle por todos lados para lograr el cuerpo que uno quiere y sobre todo lograr que tengas un cuerpo adecuado para recibir tanto golpe. Es que eso está arrodísimo. ¿Cuánto peso es ahora? Peso 86 kilos. No, pues, lo doblaste. Pero no de grasa, no crean que comiendo barbacoa, ¿verdad? Sí, no comiendo nada. Al contrario, dejan de comer muchísimas cosas. Pues, mucha gente, mucha gente, este, dicen dieta y se espanta. Dieta no es lo que la gente se imagina. Dieta es comer limpiamente, comer adecuadamente a tus horas, pero ahora vas a comer por proporciones. Si te mandan seis comidas, dices, yo hacía dos comidas, ahora vas a hacer seis, pero son proporciones. Eso es hacer una dieta. Lo que dicen compañeros se usa mucho en el gimnasio limpiamente porque hay carb sucio, lo que nos echamos nosotros, ¿verdad? Que la conchita ahí, chopear en chocolate y todo. Y está el carb limpio, que cuando toma un montonal de arroz, pero nomás está el rindito, el vapor, ¿no? Y al vapor. Entonces, es diferente. Igual hay proteína muy sucia y hay proteína limpia, que es la que tienen que poner. ¿Qué porcentaje, sabes qué porcentaje tienes de musculoto? ¿Sabes qué nos dan cuando nos pesan? Tanto de grasa y tanto de musculoto. No, 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 tiene un rato que no lo hago. Yo ahorita le meto un pellizco y yo se los digo, me lo hace puro ojo. Tenía como el 19% la última vez que lo... ¿De grasa? Sí, de grasa. Imagínense, imagínense. Casi por lo regular me abasto siempre a la grasa porque la grasa magra o el músculo siempre lo checo. Al modo que yo me voy viendo y me voy sintiendo mejor. Entonces, algo ya no está en su lugar. Sí, entonces tengo que empezar a meter más cardiovascular para empezar a rayarme más y sacar más grasa. El cardiovascular es como aeróbico, ¿no? Digamos, al público. O las máquinas de cardio. Yo lo hago tanto en máquina como entrenando lucha libre. La lucha libre es un desgaste muy fuerte. Es un cardiovascular muy grande. Oye, ¿a qué edad entonces empezaste tú a hacerlo? Porque ya ves que decían que no, que de niños no. Y ahora hay escuelas hasta para chavitos. Toda la vida se ha entrenado desde niño. Yo fui el último de mi familia porque mi padre es el doctor Caronte, es luchador. Mi tío Tony Salazar es luchador. Mis primos son luchadores. Toda mi familia es luchadora. Yo fui el último en entrar. Yo jugué fútbol profesional primero. Fui seleccionado en la sub-17. Después me dediqué a la lucha libre. ¿La sub-17 campeona? De hace años, ya no de ahorita. ¿Eh? ¿Qué tal? Bueno, ya eras disciplinado. Ya sabías lo que era condición física. Siempre me ha gustado el deporte. Toda la vida me ha gustado el deporte. ¿Y qué te dijeron cuando les dijiste, pues ya fútbol no y ahora voy a la lucha? ¿No se infartaron ahí? No tanto porque mi familia quería que fuera luchadora porque ya mis hermanos estaban en este mismo ambiente. Y fue cuando me empecé a llamar la atención de estar entrenando con mi papá, mis hermanos. ¿Eso te facilitó la entrada a las empresas? Bueno, tener un luchador conocido. No, me fue difícil. ¿Cómo crees? Fue difícil porque por la estatura, por el peso, decían que yo parecía un chapulín brincando arriba del ring. Cuando yo debuté con el nombre de místico en el 2004, venía a revolucionar la lucha libre al mil por ciento. Empecé a sacar lances que nadie hacía, empecé a hacer cosas muy diferentes. No podías volar. Me decían chapulín por eso. Y en la época que ellos tenían antes, los profesores era de que querían la lucha libre a ras de lona, como era antes. Sí, el llaveo y todo eso. Y nosotros empezamos, nosotros de nueva generación, empezamos a revolucionar la lucha libre. ¿Por qué? Porque todos nos agarramos de la mano y empezamos a hacer lo que uno empieza a hacer, inventar cosas diferentes. ¿Para qué? Para atraer al público a las arenas. ¿En qué país es donde más o antes empezó a usar esto tan aéreo? Yo creo que México. México siempre ha sido la matriz más grande en la lucha libre a nivel mundial. Yo creo que todo el extranjero que viene a México y quiere ser luchador, lo primero que hace es entrar en la lucha libre mexicana. Yo he estado en muchas partes del mundo y son estilos muy diferentes. Yo estuve en WWE en Estados Unidos y es un estilo muy diferente al mexicano. He estado en Japón y es muy diferente. Ya son más golpes, más recios, más patadas, más como de karate. Sí, además como de mucho show. En Estados Unidos y en Japón no. En Japón es más dura la lucha libre. Pero aquí en México tenemos de todo. Yo creo que la lucha libre mexicana ya no la catalogamos como un deporte, como una cultura mexicana, porque la lucha libre se ve en todo el mundo. Oye, ¿y cuándo fue cuando Místico triunfa? O sea, que finalmente dicen ¡Oh, es cual Chapulí! Mira cuánta gente la trae. Aquí están todos apoyándolo. Afuera la máscara que más se vende es la de él. ¿Cuándo pasó eso? Fue algo, me pasó algo muy difícil que siempre mi padre y mi tío me lo inculcaban. Que decían usted cuando se ve un ring no respete jerarquías, no respeta a nadie. Usted voy a hacer su trabajo, edíquese a lo suyo. Y un luchador que se viste de plateado me hizo de menos arriba del ring y lo primero que hice fue hacer mi trabajo y eso hizo que mi trabajo hizo que el público me empezara a apoyar a mí. ¿Por qué? Porque era el novato, era el de baja experiencia y demostrarle al público que yo tenía más lucha que mi compañero y eso fue lo que trajo Místico de gente nueva a la Arena México. La Arena México o la lucha libre dice la gente que es de medio pelo para abajo, que tú hablabas de lucha libre y decían eso es para marcos, eso es para corrientes, eso es para pobres. Y lo que vino a ser Místico en el 2004 cuando yo debuté, Místico vino a unir las clases sociales a la lucha libre. Empezaron a bajar gente muy importante. Querían ir a la lucha libre. ¿Por qué? Porque es un deporte tan atractivo y tan bonito para... Y es un público muy familiar, es un ambiente muy familiar a la lucha libre. Me gusta mucho el aéreo. Es lo que se está usando ahorita. Yo sé que el otro es la Biblia y hay que respetarlo, pero el aéreo es hermoso. Más que tú creíste, yo crecíste yo creo con Goku, compañero. ¿Cómo no iba a querer volar? Oye, y la silla clásica de espectador, de lucha, por eso escogiste esta silla. Este tipo de silla es la que se siente el público a apoyarnos, a gritarnos, a agucharnos, a aplaudirnos. No, la gente siente aquí a desestresarse. Es algo que hasta el mismo luchador ocupa, ¿no? Hay veces que nos damos duro con un tipo de sillas, con este tipo de sillas con el que nos damos más fuerte. Neto, es la de metal esta. Sí, esta es de metal, para que la gente diga, usted la están sintiendo, es algo muy fuerte. Y si raja, o sea, si hace alcancías. No, te abre la cabeza fácilmente. Yo creo que con un sillazo tienes más que suficiente y más si no ocupas la parte donde nos sentamos, ocupas algo tu boler de lado, sí es lo que nos abre automáticamente rápido. ¿A ti te han golpeado con algunas? Muchas veces. En paz, descanse con el hijo del perro Aguayo, era con el que más me daba con sillas. Oye, vamos a tener que hablar de algo que evidentemente el público siempre pregunta, si es de Basile, si es en serio, si por lo menos está arreglado el resultado, aunque lo que sucede intermedio no esté coreografiado. La gente siempre dice que es circo maroma y teatro. Yo les he dado la razón, que si tiene algo de circo maroma, ¿por qué? Porque nosotros hemos revolucionado la lucha libre. ¿Te parece que vamos a una pausa y nos lo cuentas? Claro que sí. Y ahorita ya se empezó a acordar de todas las puntadas que le han dado. He tenido muchos campeonatos, gracias a Dios, y soy una de las pocas personas que he tenido siete al mismo tiempo. ¡Siete! Oye, que hay mucha discriminación en Estados Unidos. Uno no está como para aguantar y es por eso que me tenía de regreso a mi país. La camioneta se volteó y dimos como ocho vueltas. Entonces ya cuando yo quise reaccionar, troné el cristal de un cabezazo y me desmayé. Regresamos aquí con Carístico y nos podríamos echar más de dos de tres caídas. Lo que pasa es que platica muy sabroso. Oye, y hablando esto de... Sabemos que, bueno, sí, tienen que entrenar miles de veces las caídas, las marometas, pero ¿qué tanto se puede vender en un campeonato? Una vez platicando con el hijo del huracán, quien estaba en una situación muy precaria y muy urgente, pero acaban de nacer a su bebé, pues tuvo que vender su máscara. Y no lo confesó. O sea, tuvo que perder el... ¿Esto se les plantea cotidianamente o se llega a dar con algunos ídolos? No, ni sabía eso. A ti nunca te escucho. Es primera vez que lo escucho. Y es algo lo que me comentaba hace rato. Las llaves... Hay una llave que se llama la huracarrana. Sí, como la... Esa es por nombre de Huracán Ramírez, que él aplicaba mucho. Hay una llave que yo inventé que le dio la vuelta a todo el mundo que la bautizaron como un helicóptero porque yo venía dando vueltas y después se llamó la mística. O sea, viene de todo eso, pero yo no sabía lo que me dijo de Huracán Ramírez. Y por otro lado, los pleitos entre las diferentes organizaciones. Por ejemplo, tú perdiste el nombre de místico porque lo tiene registrado la primera compañía, ¿no? El nombre de místico es del Consejo Mundial de Lucha Libre. Yo lo porté. Yo fui el primer místico. Yo fui el que se mató por ese personaje y ponerlo hasta la cima como luchador. Y yo me voy a Estados Unidos a una compañía grande que es WWE. Yo me voy para allá. ¿Por qué? Porque quiero experimentar cosas nuevas. Dejo el personaje, agarro otro personaje que invento de la nada que nadie lo conocía. Es muy difícil que la gente te conozca. Después de ser un monstruo de taquilla o un monstruo de popularidad como místico, inventar un nombre que se llamó Sin Cara que nadie lo conocía fue algo muy difícil. Hacer el cambio tan drástico fue algo muy difícil. Me salgo de allá, regreso otra vez a México y ahora ponerme el nombre de carístico es algo más difícil. Es una fusión de los dos nombres entre místico y carístico. Pero la gente se da cuenta que eres tú, ¿no? La gente me grita místico. Así me ponga Juan Pérez, la gente me va a gritar místico. Es como la parca de allá y digo, oye, pero había un mito de que había tres místicos y que era tal el amor de la gente de que todos lo querían ver los fines de semana que había en los programas una lucha de místico en Tijuana y otra del místico en Yucatán a la misma hora entonces eso era imposible. No, no es cierto, jamás. Yo le caí la boca a mucha gente. Yo llegué a duchar hasta ocho veces en un día. ¿Ocho? Yo terminaba en el hospital por desgaste físico. No, yo invité a tanto medio que me tiraban y decía que vestía a mi hermano. Mi hermano está igualito a mí pero él está todo tatuado. te das cuenta porque él está tatuado. Esta moda la puse después de una operación que tuve se me rompió la clavícula en seis partes entonces tenía que estar protegido y este tipo de playera yo la empecé a usar para poderme proteger. Acuérdense que él salía pintado. Sí, antes sí me pintaba mucho entonces empecé a usar la playera. Pero además era difícil, ¿no? Por los tatuajes de él. ¿Cómo los tatuajes? Y la gente decía que y los medios decían que mi hermano me cubren otras funciones y un día que los invité que tenía cinco funciones aguantaron tres, ya no aguantaron más. Los llevabas de la manita. Iban tras de mí checando que fuera yo a presentar el original que se fuera a presentar donde yo decía cuando llegamos a la tercer función dijeron ¿sabes qué estás loco? Ahí nos vemos. Se fueron. Digo, mira aquí no desayuno, no como, no sé, no hasta que termino la última lucha y el último autógrafo ya puedo comer a gusto. ¿No puedes comer algo en medio? ¿Qué comías entre alguna barrita? No te da tiempo. Te comes una barra, te comes un jugo, un café o algo porque era muy difícil. No dijimos. Salías de una arena corriendo para llegar a la otra y ir manejando y ir con el pendiente de cómo va el tiempo y qué sigue y es algo muy, muy difícil. Entonces tienes que contar la del choque, no seas malo, es una cosa muy fuerte. Ibas dormido en una camioneta, ibas rumbo a una lucha, ¿no? Iba a Ciudad Altamirano, venía de fueras y entonces la camioneta pasó, pasó una camioneta del promotor por mí al aeropuerto. Iba otro compañero, otro luchador conmigo y yo venía muy cansado de una gira y entonces me pasé a dormirme atrás y yo nada más escuché los rechinidos de las llantas y empezó a chocar la camioneta cuando quise reaccionar. La camioneta se volteó y dimos como muchas vueltas. Entonces ya cuando yo quise reaccionar, rompí el, troné el cristal de un cabezazo y me desmayé. Ya cuando desperté, la camioneta estaba de cabeza, yo estaba volteado. o algo muy difícil porque no me podía zafar. O sea, y algo muy raro como que algo fuera a explotar o que ya pues me espanté tanto y los compañeros estaban también gritando, traía lo del, lo del asiento de adelante se me encajó en el tobillo y era muy difícil zafarme, pero no, gracias a Dios. Hasta ahí quedó todo y salimos con puros golpes y todavía llegué a luchar así. Directo, en un camión de redilas llegó a la arena. Pasó una camionetita de redilas y le pedimos ray para que nos llevara al pueblo. Imagínate, traigo a místico, no, 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 bueno. No, yo creo en ese momento no piensas de nada, lo que quieres es llegar al pueblo, que te cheque un doctor y ver qué es lo que pasó y después de ver la camioneta. ¿Qué te cerraron las heridas por mientras para poderte subir a la arena? Pues yo creo que traía la adrenalina al mil por ciento que no me dolía nada, subí a luchar y bajé y todo me dolía, hasta si me tocaban me dolía, yo creo que fue algo que le agradezco a Dios que me da chance de contarlo, pero sí, fue algo muy, muy difícil, nunca se me va a olvidar. Acordé el sordomudo que era tan guapo, ¿fue él o el solitario que murió en un accidente automáticamente solitario? Es que ya son, tú tú ves, no habías ni nacido, compañero, eras la pícara mirada de tu padre. Oye, pero estos accidentes suceden y pues para quien no lo crea pues ahí está el hijo del perro, está el pirata, ¿no? De un ojo. Sí, es que la gente siempre ha dicho que la lucha libre es pura faramaña y nosotros los hemos invitado, un día me llegó un karateka y decía su papá es que mi hijo es mejor que cualquier luchador y lo seguimos al rey y el hijo, pobrecito, no se podía ni mover como en dos semanas. Pues es que una cosa es de contacto y otra es lejana y hay quienes manejan ambas cosas, son disciplinas muy diferentes. Como ustedes, ¿no? Que hacen los buenos. Son disciplinas muy diferentes, nosotros tenemos que practicar cinco luchas, cinco tipos de luchas diferentes antes de ser profesional, lucha olímpica, lucha recorromana, lucha intercolegial, lucha libre, lucha libre profesional y ahorita está de moda la aérea, tienes que practicar seis tipos de luchas ahorita así, porque no nada más es de súbete y brinca ya, súbete y brinca, pero ¿qué hago? ¿Cómo brinco? ¿Cómo doy la vuelta? ¿Cómo hago un mortal? ¿Cómo voy a tener que caer? Es algo muy, muy difícil, la preparación te quita horas de entrenamiento. Decían que a los luchadores noveles los mandaban a entrenar con las viejas, ¿no? ¿Eso es? ¿Lo siguen haciendo o ya no? No, nunca he sabido de este contigo. Es un caballero este señor, pero la verdad yo sí conocí a algunos. Oye, pero ¿y tú crees que haya mujeres también de buen nivel y de alto rendimiento en este deporte? hay mucha mujer que tiene un talento enorme, hay una muchacha que se llama Marcela, que es una de las mujeres luchadoras del Consejo Mundial de Lucha Libre, que toda la vida ha tenido un talento tan enorme en la lucha libre, yo creo que es una de las mejores en México. ¿Tus ídolos de toda la historia? Mi padre, mi padre siempre ha sido un ídolo y Dios, yo creo que todo el mundo queremos ser como el papá, todo el mundo queremos ser mejor que el papá y demostrarle que el hijo puede hacer más cosas que él y yo creo que también somos un orgullo para ellos. ¿Qué te dice de tu familia cuando la primera vez que ya fuiste el monstruo místico y ahora regresando, ¿qué te dice? No, mi familia siempre me ha apoyado, al principio no me quería apoyar a mi madre porque decía que como era su hijo que le estuvieran golpeando, que verlo lastimar, lastimándolo, pero ella fue la que en realidad me involucró más en la lucha libre que mi papá. ¿Por qué? Porque mi papá me entrenaba y yo aspiraba a hacer algo más en la lucha libre y mi papá no me quería llevar a la Arena México a entrenar que es donde sale es la la escuela más grande, el semillero más grande de la lucha libre en México y mi padre me decía que te voy a no estar preparado, que me faltaba y mi madre un día me dijo ah, ¿quieres probar? Y ella fue la que me llevó de la mano hasta la Arena México con mi tótoni Salazar para probar lo que es la lucha libre. ¿Pero ibas cubierto? ¿Qué es? No, yo todavía no tenía idea de si quería luchar en real o no, yo estaba jugando fútbol, no sabía todavía nada de luchar libre. ¿Y fue cuando lo probaste? Y fue cuando lo probé y como me dijeran las mujeres y me gustó y ahí estoy. ¡Ah! Oye, que hay mucha discriminación en Estados Unidos, ¿es dura? ¿Te trataban rudo los compañeros gringos que la verdad no tienen tus virtudes? Es una experiencia que tuve muy grande, yo creo que fui uno de los pocos luchadores mexicanos que llegó con un contrato muy, muy diferente a muchos, que llegó con una estrella tan grande, pero cuando te das cuenta de que tú eres mejor que cualquier extranjero y te ponen el pie, yo creo que desde ahí empiezan a bajarte la moral, de ahí, de hacer comentarios racistas. ¿Qué te decían? es algo muy malo y eso te hace agarrar en contra de Dios las cosas. Entonces pasan y por ser mexicano que dicen no, no van a robar la cartera, no van a robar la vida. Cualquier chistecito o decíamos que éramos de una mafia. Yo soy de Tepito, toda la vida, yo nací en Tepito, es un barrio bravo que todo el mundo conoce, pero le han salido luchadores, futbolistas, cantantes, actores, eso de todo ahí, boxeadores. Hasta el señor Saludovsky salió de ellos, o sea que... Entonces son comentarios que hacían ellos allá racistas y uno no está como para aguantar y es por eso que me fui a mi país donde nací como luchador. ¿Qué te dijeron al salir de allá de la WWE como nosotros decimos y regresar y qué te dijeron acá en el consejo cuando regresaste? No, yo di las dudas si es normal, le agradezco por los que cuatro años que me dieron trabajo allá. Regreso a México y lo primero que hice es ser luchador independiente. Traté de buscar regresar a la Arena a México que fue mi casa, fue la que me dio crecer como luchador profesional, fue la que me dio hacer mis primeros pilinos como luchador. Entonces siempre hay algo que quieres regresar a donde naciste. ¿Y se pudo o no se pudo? No, me costó mucho trabajo, estuve como luchador independiente, estuve en nuestra empresa y poco a poco se fueron acomodando las cosas hasta regresar una vez más a mi casa que es la vida. Oye, ¿y la vida personal? El hombre debajo de la máscara, ¿qué pasa? ¿Es enamorado, es fiestero? ¿O no tiene tiempo para eso, verdad? ¿Yo qué voy a saber? No, siempre hay tiempo para todo, yo creo que cuando, fíjate que me gusta ese tipo de luchador que usa máscara, tienes dos vidas, tienes dos vidas muy diferentes, yo me puedo quitar la máscara saliendo de una arena, ya no saben quién soy, pudo agarrar mi camino, me gusta ir al cine, me gusta ir a comer, me gusta ir a bailar, hago mi vida normal. ¿Nunca has oído hablar de ti mientras no traes la máscara? Sí, sí, muchas veces. ¿Y qué oyes? Me he encontrado taxistas cuando agarró los taxis en el aeropuerto y yo tengo un gimnasio que tiene mi nombre y cuando digo que me llevan a ese gimnasio me dicen, yo lo conozco, es amigo mío, siempre me se quita las luchas y yo voy a... Es algo muy padre, es algo que de verdad me gusta verle la cara a la gente de felicidad y que hablan de uno y no saben que llevan a esa persona. Vamos a hacerte unas preguntas rapidísimas porque se nos acaba el tiempo aunque me diga así, ¿no? O a lo mejor este casado. Tal vez... Sí. ¿Hijos? También. ¿Cuántos? Tres. Híjole, ¿algún día vas a mostrar el rostro como lo hizo el santo original unos cuantos segundos en un programa de tele? Lo he demostrado cuando me han roto la máscara pero yo creo que el día que lo llegue a demostrar al 100% al público va a ser el día que llegue la lucha de apuestas de máscara contra máscara, máscara contra cabina y la llegue a perder automáticamente me la quito ese día y jamás me la vuelvo a poner. ¿Cuántos campeonatos? He tenido muchos campeonatos gracias a Dios y soy una de las pocas personas que ha tenido siete al mismo tiempo en su cintura. ¿Siete? Y lo que comentábamos hace rato de diferentes pesos. Sí, peso welter, peso medio, peso semicompleto, peso completo junior. mundial de parejas, super welter y... Estás como yo con la dieta subo y bajo, no me conservo. Son pesos muy diferentes pero muy difíciles de conseguir. ¿Tu más grande miedo? Gracias a Dios no he tenido miedo a nada, yo creo que lo que venga va a venir porque es cosa de la vida. ¿Y tu más grande deseo ahorita? A seguir teniendo salud, mucha vida para estar enamorado del público. ¿Qué le dirías al pueblo de México? Porque estamos subidos a un pancracio y nos están echando un montón. Los gringos, los de acá, los de allá, estamos como en medio de toda la violencia. ¿Qué les dirías? Yo creo que es ponernos las pilas, usar fuerzas y demostrar que somos una familia tan grande y que México siempre ha podido salir de cualquier orden. Muchísimas gracias, se nos acabó el tiempo carístico, qué súper orgullo, ¿eh? No, al contrario, gracias, gracias. Gracias a ti. Por el espacio y contento de estar aquí contigo. Vas a regresar con otros siete campeonatos, vas a ver. Ay, ojalá, eso pido mi limosna. Tengo de buena mano, a ver si no sales hasta embarazado. Ah, no, bueno, ahí con permiso. Tengo de buena mano.